¡Suscríbete al canal! 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 Y esto es un mucho cariño para todos ustedes Nos lo pidieron y se lo trajimos Así es que vamos a bailarla, Olga Niño, niño bajadero, dice Niño, niño bajadero, dice Niño bajadero, muchacho, muchacho Niño bajadero, muchacho No eres convidio, que te vas a coletar No eres convidio, que te vas a coletar Que niña bajadero, que niña bajadero Muchacho, muchacho, te voy a pegar Muchacho, muchacho, te voy a pegar No, 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 no me pegues papa No, 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 que ya no hago más No, 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 no me pegues papa No, 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 que ya no hago más No, 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 que ya no hago más No, 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 que ya no hago más Hermoso, mamita, cu Bethesda No, 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 no ¡Aquíles! ¡Aquíles! ¡Valencia! ¡Aquíles! 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 ¡Valencia! ¡Aquíles! 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 ¡Valencia! 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 ¡Valencia!